Hoy en Puerto Rico, aquí están los cazadores, maldumbo estero, y la cazadora, la diva, la pota, la caballeta. Dale, pa' ahí, persigueme, castígame, que lo que yo quiero contigo es mebulear, y tú te cuentas que das. Dale, pa' ahí, dime lo que vas a hacer, en un esquino te voy a encender, para que aprendas que no es tu mujer. Y como zorra yo te casaré, la ruda, tu zorra, la babillosa, la que se espera y tú te lo gozas. Yo soy tu carne y la perra, la canchanchana, cuando estás tan pesado es que te voy a dar con ganas, para que dejes el nebuleo y el fronteo, arrebatarte con mi cuerpo en lo que deseo. Si tú me llevas como yo, grítalo ahora, yo soy la zorra que tanto lleva de cora. Y en una esquina de rodillas tú me besarás, contigo me voy a cobrar, ay, me voy a cobrar, ay. Dale, pa' ahí, persigueme, castígame, que lo que yo quiero contigo es mebulear, y tú te cuentas que das. Dale, pa' ahí, dime lo que vas a hacer, en un esquino te voy a encender, para que aprendas que no es tu mujer. Y como siempre yo te casaré, así te gustas el macho, dale duro, pégalo bailando, dale, está en los duro. Mujeres activas, lo que buscamos es simplemente en la cama, ya que te sobe y te tire la lírica, para que duro pegue y dale candela, hasta abajo. Soy tu cazadora, papi que se joda, azota, que vengo matadora, en los puestos loca que me ha caído ahora. Soy tu cazadora, dale, papi que se joda, azota, que vengo matadora, en los puestos loca que me ha caído ahora. Y en una esquina de rodillas tú me besarás, contigo me voy a cobrar, ay, me voy a cobrar, ay. Como es, dale, papi, persigueme, castigame, yo lo que yo quiero contigo es de bulear, y tú te cuentas de las, dale, papi. Dime lo que vas a hacer, en una esquina te voy a encender, para que sepas que no es tu mujer. Y como solo yo te casaré, ay, te casaré, ay, te casaré, ay, te casaré, ay, te casaré. Y mi queen, la cazadora, la bocorota, with DJ Ada, ya no mal, nos vamos a todos, papi en Cosa Nostra. Imperial Music.